Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 19 de nuestra serie de mods, donde estamos jugando el pack de mods de All The Mods 8 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde fuimos a Lend, estuvimos raideando algunas estructuras y este es el resultado. Tengo por aquí armaduras, que esta es épica, por ejemplo, esta es rara, tengo por aquí unas botas raras también, un casco épico, otro casco épico, este y este... es el mismo, pero bueno, este tiene algo que dice, cuando atacas ganas resistencia 2 segundos, esto está muy bien, tengo este tótem de inmortalidad que es para el vacío y bueno, alguna que otra cosita, tengo todo esto por aquí, un stack y más de stack y medio de diamante, un poquito de oro, esto es muy importante y esto es una de las cosas que quería comentar, porque ya que fuimos a Lend, vamos a revisar en un momento el libro porque ahora tenemos acceso al tier 3 de la armadura de mago, ¿vale? Si venimos aquí al libro de Lars, al apartado de mejora de armadura, vamos a ver como esto ya lo utilizamos para mejorar a tier 2 pero ahora, para mejorar a tier 3, vamos a necesitar una Chorus Fruit que tenemos y dos Enderpearls que también tenemos de sobra así que vamos a poder hacer armadura de tier 3, pero en esta ocasión me gustaría hacer la armadura si ponemos, si venimos aquí al mod de Lars y buscamos las armaduras, teníamos estas que estas hacían con diamante que en su momento no lo hice porque no tenía diamante, pero ahora sí tengo recursos para hacer este tipo de armadura se necesita simplemente la pieza de armadura más 4 fibras, tengo fibras por ahí, tengo de todo y mi pregunta es, estas armaduras de aquí, si yo las convierto, me guardarán los atributos que tienen es mi pregunta, vamos a comprobarlo un segundito, no lo sé, esto estaría súper épico a lo mejor ni siquiera me deja, vale, tengo que poner primero las fibras ya no me acuerdo de cómo se hacía esto, a ver, 1, 2, 3 y 4, ponemos la armadura vale, era así, se hace el crafteo y espero que conserve los atributos si conserva los atributos sería espectacular, aunque lo dudo mucho, vamos a ver ahí lo tengo, tendría la primera pieza, ojo, ojo que conserva los atributos ojo, pero esto es buenísimo porque podemos, claro, es lo suyo, es lo suyo es utilizar las armaduras más buenas que tengamos para mejorarlas y esto, mira, fíjate, fall damage, el daño de caída, que esto no me importa porque tengo las botas estas buenas se reduce, pero el daño mágico recibido también se reduce, o sea, estas características las conservaríamos acabo de hacer un descubrimiento espectacular, porque si venimos a estos pantalones, fijaos cuando me atacan gano, salud instantánea 2 y reduce el daño por caída, que bueno, el daño por caída ni me va ni me viene pero cuando me atacan, salud instantánea 2, pues los pillo en un segundo y me los voy a mejorar, pero rapidísimo, aquí tengo tengo fibra de sobra, esto se hacía así, ¿verdad? vale, tengo fibra para hacerme tres armaduras vale, ahí se está acabando de craftear, vamos a ver, vamos a ver mira, 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 qué maravilla ahora es cuando me arrepiento un poquito de haber dicho que explorar no daba tan buen loot sí da buen loot, sobre todo el de Lend, estoy incluso hasta por volver, eh estas, vale, estoy buscando alguna pieza de armadura, ya sea botas, que por ahora estas son las mejores o pechera, me falta botas y pechera mira, esto es lo mejor que tengo hasta ahora, no tengo mejor armadura, es una lástima pero bueno, cuando la consigamos, eh, siempre puedo mejorar la de tier rápido porque ya tengo más o menos la forma de hacerlo vale, no tengo nada más, así que van a ser estas dos las que voy a mejorar fibra por aquí, botas por aquí, dame las botitas más fibra por aquí, pechera por aquí acaba de craftearte y dámela pa' mí pues ya estaría, eh, me quito todo esto y me puedo ya poner todo esto, ¿verdad? ¡Ojo! ¡Mira qué velocidad tengo! ¡Mira qué velocidad tengo! ¡Pero si soy espectacular ahora mismo! ¡Dios! ¡Cómo corro! ¡Esto es impresionante! ¡Esto es brutal! ¡Dios, Dios, Dios! E igual correr tanto no me va a gustar, eh pero... ¡Madre mía! ¡Qué velocidad! Ahora lo suyo sería buscar Blade Rots tengo justo ocho ¡Maravilloso! porque cada pieza de la armadura requiere dos, ¿verdad? Vamos a hacer una voy a hacer una con vosotros y como todas se hacen igual las demás las haré por mi cuenta ¡Ojo! ¡Cuidado aquí! A ver, por favor ¿Me la puedes poner aquí la barra? ¡Gracias! Esto se ponía... Bueno, primero se pondrán las Blade Rots Esto se ponía aquí, aquí y esto iba aquí Vale, sí y consume... Vale consume cosa de esta pero fuera tengo más A ver Ahí lo tengo Tier 2 ¡Maravilloso! Y aquí fuera tengo esto Mira, esta está al 100% esta está al 49% y esta está al 100% Me las llevo todas ¡Gracias! ¡Pónmelas para llevar! Vale, si yo pongo estas jarras llenas aquí, por ejemplo ¿Llegará...? ¿Llegará ir de lejos? Vamos a comprobarlo un segundo Esto por aquí, esto por aquí Me lo quito Y bueno, todos son igual, eh Segunda pieza completada Vamos con la tercera Ahí la tenemos ¡Perfecto! Y la última vendría a ser el casco Dale por aquí Tú por aquí Y por último las botas Ahí van ¡Dámelas por aquí! Y ahora es cuando la cosa se pone más interesante porque ahora vamos a necesitar Enderpearls que voy a tener de sobra Vamos a necesitar 8 Cuidado aquí Vamos a necesitar 8 porque cada 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 pieza de la armadura consume 2 y vamos a necesitar también 4 de esto y ya estaría o sea, es que me puedo hacer la armadura de Tier 3 ¡Súper fácil! No sé si va a requerir mucho coste de maná pero bueno lo vamos a comprobar en un segundo En teoría tú eres aquí después 2 Enderpearls Da igual el sitio donde las ponga ¿Verdad? Vamos a ponerlas así por ejemplo Y tú para adentro ¿Consume mucho maná esto? Yo creo que sí Uy, 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 uy No sé si voy a tener suficiente para todos ¿Vale? Primera pieza de Tier 3 90 de maná máximo 3 de maná 3 de generación de maná Maravilloso Más todos los atributos ¿Qué? Qué descubrimiento Estoy sin palabras Venga va Vamos a hacer las siguientes Chorus Fruit 2 Enderpearls Y la pieza 20 25 0 Uy, 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 uy Vale, aquí que estaría Maravilloso Tú, para adentro Qué maravilla Qué maravilla Siguiente Siguiente Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Uy, vale No tengo No tengo suficiente Source Por aquí tengo 49% Lo voy a poner Era mi último recurso Pero creo que Uy Pues nada Pequeña pausa A ver, voy a venir Voy a venir otra vez aquí Vamos a poner Todas las jarras Que pueda De hecho creo que Voy a poner cuatro Y voy a estar por aquí Un rato pendiente De que estos cultivos Siempre estén por Por coger Plantaré un poquito Más por aquí Para que esto crezca Más rápido Y a ver si puedo llenar Tres jarras Por lo menos Lo antes posible Así que nada Voy a recolectar Un poquito por aquí La verdad que es Bastante satisfactorio Estar aquí mirando Y cada dos por tres Saliendo un rayo Hacia aquí todo bonito A ver, hay un 78% aquí Yo como soy un ansias Voy a hacerlo ya No me voy a esperar A los demás A ver Tú por aquí Después Tú por aquí Tú por aquí Y tú aquí Si no 28% Ha gastado un 50% Vale Es bueno saberlo Y tú Te vienes conmigo Vámonos Ala A ver tú 53% Venga Vámonos Te pongo a ti aquí Tú por aquí Y esto ya sería La última pieza de armadura La última que me queda Vámonos Ahí está Qué maravilla Qué maravilla Mientras se hace esto Te voy a poner a ti en el sitio Porque siempre me tengo que pinchar Se acaba de hacer esto Y atención Full armadura Full armadura ¿Dónde está? Que no la estoy viendo Vale, perfecto Tenemos las zapatillas Que tienen Feeder Falling 4 Que esto no me interesa Tengo lápiz lazuli Espérate, espérate A ver si tengo lápiz lazuli Vale, tengo un poquito Vamos a ver qué encantamiento me sale Vale, me interesa cambiarle un poco el encantamiento a esto Esto funcionará igual, ¿no? Aunque sea del mod Yo te pongo aquí Te quito Continúa siendo tier 3 Está todo perfecto Me habéis dicho que mejore este tema de encantamientos Lo quiero hacer Lo que pasa es que primero tengo que mirar un poco cómo se hace Porque no entiendo mucho Un breaking 3 La verdad que no me interesa mucho Uff, qué mal Espérate Tengo niveles de sobra No tengo tanto lápiz lazuli Pero bueno, niveles sí tengo Eh, tú por aquí Protección 3 Mira, protección 3 Ya me va interesando un poco más Protección 3 Mana Boost 3 Ojo, eh Vale Esto ha mejorado mucho Tú que tienes Rebounding 3 Bueno Protección 4 Y un Using Protección 4 me sirve bastante Fire Protection Y Curse of Vanishing Curse of Vanishing ¿Cómo? No, 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 no Y sigue con el... ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! Bueno Bueno La idea es no morir ¡Ay, qué mal! Bueno, pues hay que tener en cuenta Que una vez muramos Esta pechera va a desaparecer Y me voy a tener que hacer otra Bueno No pasa nada Intentaré no morir Es la intención A ver Mana Richen 3 Bueno, me quedo con el Mana Richen Porque está bastante bien Por cierto, por cierto Vale, para el tema del Mana Vale A ver Espera Primero que tiene esto Mana Richen 2 Vamos a darle un try Espérate Y ya miramos el tema del Mana Y todo eso A ver Tú por aquí Tú por aquí Projectile Protection No me va a interesar No me va a interesar Para nada A ver Otro intento Tú por aquí ¿Qué me vas a salir ahora? Inside Mana Boost 2 Fire Protection Inside No, la verdad Que no me interesa tampoco Nada de aquí Otro intento más Projectile Protection Mana Boost Y Projectile Protection Es que no me interesa El Projectile Protection A ver Otro más Mana Richen 3 Venga, va Esto igual Pero es solo Mana Richen Es que Un poquito de protección Me podríais dar, eh Quiero algo de protección O sea, no os voy a engañar Un Breaking 3 Inside 3 Uff, a ver A ver, venga Más oportunidades Qué mal La verdad que no estoy teniendo Nada de suerte Ojo, protección 3 Vale Inside 3 Protección 3 Me sirve Ahora, para el tema del Mana Siempre podemos venir aquí Magic Capacity 3 Magic Capacity 3 Este, por ejemplo Vamos a pillar la runa de aquí Y la vamos a poner a nuestra armadura Uy, cuidado ¿Cómo se hacía esto? Vale, aquí Nosotros ponemos esto aquí Podemos pillar la runa de nivel 3 A ver Esto se pilla con la mano vacía Por eso lo estoy dejando otra vez Vale Y pillaríamos otra vez la armadura Nos ponemos la que queramos Por ejemplo Mira, esto tiene 3 huecos Para poner cosas A ver Y ponemos esto aquí Y esto aquí Y me dirá Me dirá lo que me decía antes De tienes 2 runas No sé qué, no sé cuántos Vale, no me lo dice Igual le voy a poder meter otra Espérate Vamos a meterle otra A ver Magic Capacity 1 Por ejemplo esta Venimos aquí Le sacamos las 2 runas Quitamos esto Ponemos otra vez este Y le pongo aquí la runa esta Perfecto Y ya tendría las 3 runas Y no me está diciendo nada del letrerito ese De tienes 2 ítems Vale, perfecto Y si ahora le pongo esto aquí Y le pongo más Magic Capacity Ahora es cuando me sale el letrerito Es para entender un poco este Vale Dice Tienes equipada armadura Que tiene tal, tal, tal Vale, vale Entiendo Se solapan entre sí Entonces lo que vamos a hacer Es como no sirve para nada Es lo voy a quitar a esta armadura O sea, a esto le vamos a poner otra cosa diferente De hecho yo supongo Que en esta En la pechera Irá el tema de Irá el tema de las elitras ¿No? Entonces vamos a quitar esto de la pechera Devuélveme la pechera Y se lo vamos a poner por ejemplo A esto Mismo ¿Vale? Aquí ponemos el tema de las Magic Capacity Una, dos y tres Y ya tendría esto Perfecto Vale, ahora que estoy empezando A entender un poco el mod Entiendo también Que este arco Que tenemos Que no lo uso Porque estoy usando este Que es mucho mejor Este arco Se crafteaba Pues con un arco Dentro ¿No? Podemos hacer también Lo de mantener los atributos Imagino ¿No? A ver Para este arco Necesito La cosa esta naranjita Que esto se hace con Reston Un botón Y un reloj Ahí En el Embotement Chamber Y se pone esto en medio Ahí está Vale, aquí está Ya se ha crafteado Y lo bueno es que Mantenía esto Bueno, mantenía esto Pero ahora mismo Me va a molestar aquí Tú fuera Tú fuera Y tú fuera Porque en este punto de aquí Vamos a necesitar Esto que acabamos de craftear Un bloque de oro Que ya me lo he preparado por aquí Y un bloque de Source Gem Que esto si no me equivoco Era con cuatro ¿Verdad? Es así Correcto Entonces necesitamos Estas tres cosas En el En el Enchanting Caparatus Creo que era Vale El bloque este El bloque de oro Y lo que acabamos de craftear Y necesitaríamos poner el arco Vale 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 Se craftea Perfecto Y espero que mantenga los atributos O sea Debería mantener los atributos Si mantiene los atributos Lo encantamos Y es que voy a tener un arco A ver A ver Este es el que teníamos antes El malo Y este es el de Madre mía Es que mantiene los atributos Hay algo que ha perdido Hay algo Hay algo que ha perdido Si ha perdido el tema De la durabilidad O algo así Espera Tengo que mirarlo Vale Acabo de mirar el clip anterior Y solo ha perdido El tema de la durabilidad Pero la durabilidad No pasa nada Porque este arco Ah claro Con razón Se ha perdido el tema De la durabilidad Es que este arco Es irrompible O sea Esto no se rompe Puedo tirar todas las veces Que quiera Y no lo voy a romper Vale Perfecto Pues esto por aquí Tengo Lapislazuli aquí Vamos a intentar encantarlo ¿Qué encantamientos tiene este? Nature's Mend Y True Shot Es que no me interesa en absoluto A ver Vamos a ver si podemos hacer un arco medianamente bueno Por favor Juego Dame suerte Me habéis dicho que esta mesa Se puede Se puede subir hasta nivel 100 O 150 De encantamientos Lo miraré Lo miraré Para siguientes capítulos Porque la verdad Esto me está troleando demasiado Y necesito poner encantamientos buenos ya Pero para este capítulo Vamos a dejarlo un poquito Un poquito simple Quick Draw Infinity Voy a darle otro Voy a darle otro intento Y voy a dejar el tema de los encantamientos Ya lo haremos mejor Mira Power 4 Esto me sirve Ala Y el otro arco El otro arco que estábamos gastando hasta ahora Lo voy a dejar aquí en el cofre del Ars Y ahora vamos a ver el tema del Thread of Gliding Vale Creo que tengo todos los materiales por aquí De anteriores cosas que hemos hecho Vale Tengo el Thread este en blanco Tengo estas dos esencias Que seguramente me las dieron en misión Y necesito las elitras Que las elitras si no me equivoco Están aquí Perfecto Y ahora se hacía Esto va en el Enchanting Aparatus este Va Las elitras van en medio Se pone en lo último Necesitamos dos esencias de aire Un No, no, no Mentira El Thread va en medio Las elitras es lo que va aquí Necesitamos dos esencias de aire Una selitra Y el Thread en medio Vale Vale Esto se craftea Ahí se está crafteando Maravilloso Y espérate Es que la pechera Es que la pechera tiene el curso Vanishing Y es donde le quiero poner esto En fin Mira Si por algún casual Muriésemos Y perdiésemos la pechera No pasa nada Vale En teoría ya lo tengo puesto Gliding 3 Gliding 3 Oh 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 Vale Dios Esto tiene Esto tiene velocidad especial O O es O es el efecto de velocidad Que me da ya la armadura Que te distorsiona un poco la pantalla Y parece que vaya más rápido No sé yo No Igual no tiene velocidad especial Vale Pues ya estaría Ya podríamos Podríamos por ejemplo Hacer así Dios Esto combinado con el salto es brutal Mira 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 Que barbaridad Que barbaridad Altos vuelos Vámonos Esto para explorar Uff Esto para explorar el end Va a ser espectacular Madre mía Muchas mejoras en este capítulo Vale Ahora con todas las mejoras Que hemos hecho en este capítulo Que hemos pegado un salto brutal Voy a Voy a mejorar la mochila Que es verdad Que me habéis dicho Que me la puedo mejorar a diamante Y tenéis toda la razón del mundo A ver Diamond Vamos a mejorarla un poquito Porque en el capítulo anterior Pues me quedé sin Sin espacio Pero tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Porque me quedé sin espacio Volvemos Descargamos las cosas Y ya está Y si acaso pillo otra mochila En el futuro Y ya está Vamos a hacer un viajecito Ligero Vale Un viaje cortito ¿Dónde está esto? Aquí Back Un viaje cortito Para acabar el episodio Nos vamos a Lend Y vamos a Vamos a explorar un poquito más A ver si encontrásemos alguna estructura Pero ya os digo Va a ser una cosa cortita En la primera incursión que hicimos Fuimos hacia ese lugar Pues ahora Por ejemplo Vamos a ir hasta este lugar Fijaos Es que Los cohetes Es el salto del libro Esto es buenísimo Si es que ahora puedo explorar Ahora puedo explorar Impresionantemente bien Tengo un arco bueno Tengo espada buena Tengo Armadura Increíble Es que Estamos muy Muy bien Posicionados Ahora O sea Este Este capítulo Ha sido un salto Muy muy grande A ver Vamos a ver Vamos a comprobar una cosa Ha salido aquí Un enemigo Morado Vamos a ver A ver Claro Pero este tiene mucha vida Y va a volar A ver Ven aquí Ven aquí Moreno A partir de ahora Vamos a enfrentarnos Más a enemigos A partir de ahora Vamos a enfrentarnos Más a enemigos Pero bueno De este voy a pasar Porque va a ser muy incómodo Luchar contra él Va volando Para arriba Para abajo Y no tengo ahora ganas De perder tiempo Vale Esto también me interesa bastante Porque en el capítulo anterior Conseguimos Corus Frit Con la que nos hemos mejorado La armadura de mago hoy Pero no pillé Las flores Para poder plantarla yo Así que Yo también quiero plantar Un poquito de Corus Frit En casa Por si acaso Hiciese falta Y vamos a pillar también Un poquito de De piedra De esta De endstone Por si acaso Tuviésemos que plantar algo Y mientras pillo la endstone Que ha aparecido en el fondo La estructura A la que vamos a ir Para acabar el episodio Vámonos para allá Sin miedo Sin ningún tipo de miedo Vamos a entrar Vamos a lootearlo Con tranquilidad No me importa Que haya de spawner No pasa nada Esto que es Una shulker Vale No pasa nada Porque haya spawners O sea Soy súper fuerte Pero No me matáis No me matáis Ni mañana Chaval Ni mañana Me matáis Que no No soy el mismo De antes No soy el mismo De antes Soy muy fuerte Ahora mismo En este capítulo He pegado un avance Impresionante No soy el mismo Pico No, espera Pico de seda Vamos a Vamos a Vamos a picar Estas cosas Con tos No necesito Ni el salto Ni el salto Si no pasa nada Estoy fuertísimo A ver Pillo todo esto Pechera de diamante Ojo Vale, 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 vale Esta pechera de diamante Es buena Y no tiene el tema De que desaparece Cuando mueres Más nederita Espérate Que si Atacadme Con el avance De este episodio Esto es súper fácil Ahora mismo Hola, gracias Eh, toque de seda Esto por aquí Toque de seda Esto por aquí También Que no aparezca Nadie más Y tú fuera Si, si Tú tienes empuje Yo también tengo empuje Yo tengo empuje Y fuerza Vale Eh, todo esto por aquí La espada de oro No la necesito Ah, bueno Espérate Es buena, eh Me la voy a guardar Por si acaso Con estos mods Nunca se sabe Mira, mochila O de oro Vale, perfecto Pues nada Si me quedo sin espacio Tenemos otra mochila de oro No os preocupéis Que en el capítulo anterior Me pusisteis muchos comentarios De ¿Te has quedado sin espacio? Ya sé que me quedé sin espacio Pero no pasa nada No, no sufráis Vale Esta, esta pechera está bien Pero no es tan buena Como la otra Así que Todo esto Para adentro Vale, ahora venimos por aquí Esto por aquí Otra mochila más También de oro No, esta es de iron Esta es un pelín más malilla Pero bueno No pasa nada La vamos a querer igual Otra mochila más Pero bueno Pero que está pasando En este capítulo Con las mochilas Yo creo Yo creo que Que YouTube sabe Sabe vuestros comentarios Leyó vuestros comentarios Del capítulo anterior Y a este chaval A este chaval Le están diciendo Que no pilla mochila Ni nada Vamos a darle cuatro mochilas No pasa nada Vale ¿Alguna mochila más? No Pero mira Upgrades de estas de feeding Me están dando mogollón Bueno Entre que está bien Y está regular La verdad Porque no las necesito Pero Si alguna vez me pongo Otra mochila Fijaos que esta mochila Por cierto Tiene cinco Cinco ventajas Vale Esto por aquí Y perfecto Vale Tú para adentro A ver Ese spawner Me está molestando Ese spawner Me estaba molestando Gracias A ver Seguimos para abajo Seguimos para abajo Porque aquí Uf Aquí hay mucho bicho A ver Por favor Si no me vais Si no podéis conmigo No podéis conmigo A ver Primero Todos los spawners fuera ¿Por qué no puedo romperlo? ¿Por qué no puedo romperlo? Por favor Por favor A ver Dejen paso Dejen paso Que quiero romper El spawner Bueno, bueno, bueno Estoy jugando todo el rato Con la espada Pero el arco Mirad este arco Es que prácticamente He matado un golpe Bueno, sí, sí A ti ya te he visto Prácticamente he matado un golpe Este arco Mira, mira, mira Pum Uno Y dos Dos máximo Este arco es buenísimo Es que este arco es buenísimo Encima no tiene durabilidad O sea Puedo ponerle infinidad Y ya estaría Infinidad Con durabilidad infinita también Por favor Sois muy pesaos Sois muy, muy, muy pesaos Bueno, va, venga El enderman este no se acerca a mí, eh Porque lo empujo cada vez que Mira Lo empujo cada vez que Que me pega En fin Eh, tú por aquí Tú por aquí Perfecto Tú Tío Qué pesadilla Me En fin Vale, a ver Tengo ya tres o cuatro Enderman detrás Y la verdad Eh, no quiero No quiero líos Voy a bajarme por aquí En un segundo Que se tranquilicen Más que nada Porque La durabilidad ¿Sabes? O sea Sí Soy muy fuerte ahora mismo Soy prácticamente invencible Ahora mismo en ese barco Pero la durabilidad No No es infinita, eh Que como se me rompa la armadura Estoy bastante F Vale, voy metiendo esto por aquí Y creo que es buen momento para volver Ahí vamos Vale Yo diría que la cosa en el barco Se ha tranquilizado bastante Vale Eso me alegra Cofre Eh Diamantes Más diamantes Una pechera Me interesa mucho esta Ojo Dios Es legendaria Es legendaria Ojo Pechera legendaria Fire Protection 4 Easy Torns Pechera legendaria Eh Bueno 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 El Horus del pasado diciendo Es que explorar Explorar No sirve para mucho No ni poco Madre Mira, otra mochila Madre del amor hermoso ¿Será por mochilas? Este juego está intentando decirme algo, eh Vale Eh Todo esto por aquí Todo esto por aquí Me estoy quedando sin espacio No me estoy quedando sin espacio Porque tengo mochilas de sobra A ver otro casco Vale Es azulito No es demasiado bueno Pero bueno Lo vamos a querer igualmente Diamantes Diamantes me hago rico, eh Diamantes estoy consiguiendo muchísimos Ya tenemos 45 Solo en esta incursión Vale Eh Pantalones A ver Vale Son azulitos Son normalillos Y vamos a empezar a usar esta mochila Vale Eh Vamos a empezar a usar otra mochila Porque la otra ya la tengo llena Y me dijisteis ¡Ojo! Bueno Bueno Bueno, bueno, bueno Fire Damask No sé qué Cuando me atacan Gano resistencia por 6 segundos 14 de armadura 7 de dureza de armadura 6.25 de suerte Más velocidad Dios Esto lo mejoraremos en el siguiente capítulo, eh Esto lo mejoraremos en el siguiente capítulo Bueno, eh Me habéis dicho mucho en comentarios Es que lo cojo todo de los cofres Efectivamente Efectivamente Os vais a tener que acostumbrar a eso Porque yo tengo síndrome de diógenes En este juego ¿Vale? Como casi toda la gente que juega a Minecraft Yo tengo mi síndrome de diógenes Y yo tengo que pillar todos los objetos Sean útiles o no Lo siento mucho Vale Eh Esto es normalito He pillado dos cosas legendarias en este barco, eh He pillado dos cosas legendarias en este barco Que mejoraremos en el siguiente capítulo Porque en este va a ser Lootear esto Y lo vamos a ir dejando Más nederita A ver, la nederita Yo creo que la voy a conseguir mejor aquí Que buscando en el neder, eh Uf, ya tengo dos más Por aquí deberían haber más cofres Bueno, ahí hay más enemigos Esa es una parte que no he limpiado Imagino que habrá un spawner Voy a prepararme por aquí el toque de seda A ver Tú fuera Tú aquí Y tú Pero bueno ¿Dónde has ido? Bueno, en fin Lo habré empujado magistralmente Mira, mira, mira Aquí hay alguien Esto es la sala más útil del barco Ya la vimos en el capítulo anterior Vale, y aquí no hay nada, eh Aquí no hay cofres Ni hay nada Por lo que este barco Diría yo Que está 100% luteado, eh Vale, me habré dejado algún cofre por ahí Típico Pero no pasa nada Si me he dejado algún cofre No sufráis No sufráis No pasa nada Es un cofre Vamos a encontrar 100.000 barcos más De ahora en adelante Porque más de una vez Me vendría a explorar Porque necesito Toda la armadura legendaria Yo diciendo No, si es que explorar No sirve para nada El loot es malo No sé cuántos No, 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 no El loot no es malo Era yo que no sabía Que estaba buscando Ahora sí sé Lo que estoy buscando Vale, no parece haber más cofres, eh Ya le he dado una vuelta al barco No estoy viendo más cofres Así que vamos a dar este barco Por finalizado Pero no solo vamos a dar El barco por finalizado Vamos a dar también El capítulo por finalizado ¡Ojo! Este es otro diferente ¡A este no había venido! Bueno, 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 bueno Espera, 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 espera A este no había venido, eh Eh, me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Porque en el futuro vendremos aquí Vale, espera Eh, en las coordenadas O sea, en el vídeo salen las coordenadas Acordaos vosotros también Yo también me acordaré Ahí están Vale, perfecto Nos vamos Eh, lo que estaba diciendo Con esto vamos a despedir también el episodio Me despido por aquí Espero que os haya gustado Para cualquier duda, sugerencia, comentario Tenéis la cajita ahí abajo Le podéis dar un like Y suscribiros si aún no lo estáis ¡Ojo! Aquí no habrá en elitran, ¿no? No Y nos vemos en el siguiente capitolín ¡Chao, chao! ¡Ojo elitras! ¡Elitras! ¡Qué fuerte! Vale Eh, jeje Pues ahora sí ¡Chao, chao! Ya tengo otras elitras ¿Esto qué es? Wither Skeleton Spawner Es rojo, eh ¡Ojo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!